Efectos del calor. ¿Cuál es el principal efecto del calor? Si hace mucho calor, ¿qué te pasa? Que suda. Variación de temperatura. ¿Qué pasa cuando yo pongo el agua en el microondas? Cuando yo meto agua en el microondas, lo que pasa es que salen ondas del microondas. Que lo que hacen es mover las partículas de agua, las moléculas de agua y hacen que se muevan más rápido. Si se mueven más rápido, eso se convierte o lo vemos como un aumento de la temperatura. Convertimos la energía eléctrica en calor. Digo, perdón, en aumento de la temperatura. Depende del tiempo que esté siempre en un microondas y lo que esté más dentro se va a calentar menos. ¿Por qué? Porque las ondas salir chocando transfieren la energía primero a lo que está anteriormente. ¿Vale? Y cada vez llegan menos a lo de dentro. ¿Qué más? Hace el calor. Cambio de, aquí pone, estado de agregación. ¿Qué es el estado de agregación? Hay sólido, líquido y gaseoso. En estado sólido podemos ver que las partículas están unidas como por barras de madera, de modo que no pueden cambiar su forma. De un sólido, tú no puedes cambiar la forma. ¿Vale? Porque están unidos por barras de madera. Ahora, conforme le vas dando calor, va pasando al líquido, que es como si las partículas estuvieran unidas por cuerdas. Cuando están unidas por cuerdas, sí pueden cambiar la forma. Por eso el agua cambia de forma. Tú la echas en un sitio y cambia de forma. Y el estado de agregación lo que hace es romper las puerdas y entonces se expanda. ¿De sólido a líquido cómo se llama? El cambio. Es como. Fusión. Fusión. Fusión que se funde algo. De líquido a gaseoso. de evaporación. Aquí pone vaporización. Vamos, se dice que algo se esvapor. Se convierte en agua. De gaseoso a líquido, condensación. Que es lo que pasa, por ejemplo, en el coche, los finales del coche, que el vapor se convierte en agua. Se lo llena todo. Se lo tienes que limpiar. Y de líquido a sólido, solidificación. Más raros son los cambios directos de sólido gaseoso, de sólido a gas, de pronto adecuado. Se llama sublimación. Y si tienes un gas y de pronto lo conviertes en un sólido, sublimación regresiva. Qué fuerte me parece. ¿Qué más puede hacer el calor? Si yo como un hierro que hay está mucho, ¿qué le pasa? No, se dilata. La dilatación es el aumento en la longitud o en el volumen de algo por el calor que le transfiere, ¿vale? En un sólido, ya hemos dicho que están como atadas por palos, pero si lo calientas mucho, lo que haces es que se muevan un poquito y se separan. Y los palos se estiren un poquito, muy poquito, pero se estiran, ¿vale? Por eso si miráis en las carreteras, en los lados de las carreteras hay unas líneas de metal que lo que hacen es separar porque en verano el... ¿Cómo se llama de qué está hecha la carretera? Cemento, ladrillo, hormigo. No, el asfalto se calienta y aumenta su volumen. Entonces, si tú no dejaras un pequeño espacio, lo que pasaría es que reventaría y explotaría y se rompería. Al hacerse más grande, si no tiene sitio para crecer, se rompe. Entonces, le dejo un poquito por el lado, crece en verano y el invierno es más pequeñito. Te ahorra un montón. Y cuando se enfría algo, ¿qué le pasa? Que se contrae. En invierno se contrae. ¿Y tú qué? ¿Ponísalo? Que para mí, esto, yo lo grabo, es igual. Es lo mismo que pasa cuando se mete en el agua. Cuando hace mucho frío, está muy frío el agua, los huevecillos se quedan así. No. Y cuando no está en el agua tan fría, pues está normal. No. ¿Alguien se va a olvidar de eso o no? No. ¿A quién no te pasa? ¿A ti no te pasa cuando uno mete en el agua que está muy frío y deja los huevecillos? No. No. ¿No? Y aquí se acostumbraba a estar frío y caliente. Ya. Aquí sí, pero yo estoy frío porque es caliente por fuera. Bueno, hay otros efectos del calor. Los efectos del medio pelotas. Por ejemplo, si yo dejo algo que se pudra rápido. Un plátano. ¿Cómo? Un plátano. Un plátano. Si yo dejo un plátano en la nevera, no se pone mala o tarda más en ponerse mala. Pero si la dejo fuera o la caliento mucho, se pudre. ¿Por qué? Porque el calor aumenta la función de tener los... Las bacterias que hacen que se pudra. ¿Eh? Las bacterias que hacen que se pudra. Las bacterias son muy malas para ti. Tú dejas un bocadillo y a los dos días lo dejas comido, ¿eh? Pero si lo pones en papel al balcón, duda más. ¿Por qué? Porque el papel al balcón evita el efecto del calor y hace que no le den bacterias. Es que no al balcón. Bueno, pero no... Está mofoso. Pero está mofoso si no le pones papel al balcón. ¡Alban! ¡Alban!